Muy buenos días, señor alcalde, señores integrantes del Comité de Seguridad Distrital de Miraflores. En el área 3, durante la presente semana se han continuado con los operativos y servicios dispuestos por la Gerencia de Seguridad Ciudadana y se viene extremando el patrullaje tanto diurno como nocturno en las diferentes zonas para evitar hechos delincuenciales. Entonces, asimismo, en los parques, en horas de la noche, se está duplicando la frecuencia de patrullaje y hasta triplicando en algunos casos para evitar que los parques sean utilizados por gente de mala costumbre respecto a personas que se dedican al uso de drogas o también que pueden darle, aprovechando la oscuridad de la noche, rienda suelta a sus bajos instintos. Entonces, se está poniendo especial énfasis en este tipo de patrullaje. Asimismo, se continúa con el reparto de los dípticos con recomendaciones para la contratación de empleadas del hogar. Pero se busca, durante el reparto, entablar una conversación con la persona que recibe el volante a fin de poder provocar interés y que puedan leer y tomar en cuenta las recomendaciones que se les hace. También por intermedio de la oficina de coordinación, se continúa con la búsqueda y ubicación de los establecimientos comerciales que no tengan el logo del POS para poderlo captar y colocar dentro de la red. En esta oportunidad, se ha aumentado a la red de control a la sanguicharía Refilo, que se encuentra ubicada en la avenida Benavides 2270. También se continúan con las charlas de prevención a los diferentes clubs que están inscritos en el parque reducto. En esta oportunidad, fue con el club de las personas que practican marinera, donde se desarrolló parte de la cartilla de seguridad del vecino Miraflorino, para entablar también una conversación y pedirles a las personas que están escuchándonos en el auditorio que nos comenten algunas experiencias. Y hemos podido observar que esas llamadas de extorsión o llamadas alarmistas, que normalmente siempre estas personas de mal vivir utilizaban a los policías como autores de estas llamadas, ha comenzado a variar. Ahora manifiestan de que reciben llamadas de personas que se hacen pasar por médicos y que están en una clínica y que un familiar ha ocasionado un accidente de tránsito que está grave la persona que ha sido impactada y que necesitan que les hagan un depósito de inmediato para que puedan atenderlos. También han llegado al extremo de decir que están llamando de una universidad porque ha salido mal el alumno en un curso y que requieren una cantidad de dinero para poder... O sea, esto va variando, van buscando otras alternativas y lógicamente se hacen las coordinaciones y recomendaciones necesarias para poder evitar de que caigan, porque pese a esto hay personas que caen en el cuento y hacen el depósito que les piden. También se continúa con los operativos de control de motos lineales. Durante la semana que concluye se han reafectuado tres operativos para control de motos lineales donde se ha pasado el número de 150 motos en esta oportunidad, siempre en coordinación con la Comisaría de San Antonio y el personal de Tránsito Lima Sur 1. Dentro de las intervenciones resaltantes, el día domingo 11 de agosto, por intermedio de la central de alerta Miraflores, el chofer Eduardo Navarro, de ronda por la jurisdicción, fue alertado de la presencia de un sospechoso en la playa de estacionamiento de las tiendas WON en Benavides. Al llegar observó que varias personas corrían en diferentes lugares dándose a la fuga y al observar el lugar del hecho encontró al vehículo de placa O5Q250 de propiedad de la señora María Teresa Barton que presentaba la chapa de la puerta forzada. O sea, la presencia del sereno dio lugar a que no se llegaran a llevar el vehículo que querían robarse. La señora quedó muy agradecida. Eso es todo, señor alcalde.